Anthony es el primer perro clonado de América Latina. Llegó al país desde Corea del Sur luego de que su familia argentina, por supuesto, lo encargará. ¿Saben cuánto cuesta clonar un perro hoy? Entre 60.000 y 100.000 dólares. Este es Anthony II, el primer perro clonado en Latinoamérica y es argentino. Sus dueños perdieron a la mascota original a principio de este año y no se resignaban a vivir sin él. El CAN sale exactamente igual al CAN fallecido. Ahora bien, la parte conductual, en realidad, la que va a adquirir el CAN, digamos, el nuevo, el Anthony nuevo, Anthony II, si se quiere en este caso, va a ser la que le dé la familia. Si la familia le da el mismo afecto, el mismo amor, el mismo cariño, la misma educación, no solamente físicamente va a ser igual, sino que conductualmente va a ser muy parecido. La clonación es un método que permite replicar un organismo a partir del material genético de otro. El laboratorio ZUM Biotech fue el encargado de realizar la clonación previo contacto con el investigador del CONICET y director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Uno le toma una biopsia de la piel muy pequeña y a partir de esa biopsia uno puede obtener células, que son las unidades básicas, que uno las multiplica. A veces ese proceso dura más de un mes y medio y dos meses y estas células luego tienen que someterla a un proceso de criopreservación. La criopreservación básicamente consiste en preservar con frío. En este caso, el trabajo de la facultad terminó, nosotros enviamos para que el resto del proceso de clonación se realice en Corea. La clonación se desarrolla en nuestro país con vacas y caballos y hay pruebas con otros animales. La clonación de Anthony, quien llegó la semana pasada desde Corea del Sur, se pagó en dólares. El procedimiento fue bajando muchísimo del primer perro clonado que fue Snoopy allá en el año 2005, que salió 150.000 euros en ese momento y por hoy oscila entre 60.000 y 100.000 dólares. La gran pregunta a los investigadores es qué sucede con la clonación humana. Allí se disputan intereses que en su mayoría tienen un límite ético. Creemos que en los animales es una tecnología que tiene que progresar, que tiene que mejorar, que tiene unas posibilidades increíbles, pero pensamos por otro lado que en humanos no deberíamos ni contemplarlo. Hay numerosas razones éticas, hay todo tipo de razones por lo que no deberíamos hacerlo.